El libre está pagando todo el niño Con el más grande que te va a vomitar Las manos se van a sucer Cuando limpian las velocidades Por eso comió toda la corte que te Cuando mueres el mundo lavar y al infierno Prueban sobornar al diablo y va a ser de ahí No sé cómo de acá mi familia va a arruinar Comprar una provisión y va a estar en el cielo Alguien le... No sé cómo de acá mi familia va a estar en el cielo No sé cómo de acá mi familia va a estar en el cielo No sé cómo de acá mi familia va a estar en el cielo No sé cómo de acá mi familia va a estar en el cielo No sé cómo de acá mi familia va a estar en el cielo No sé cómo de acá mi familia va a estar en el cielo No sé cómo de acá mi familia va a estar en el cielo No sé cómo de acá mi familia va a estar en el cielo No sé cómo de acá mi familia va a estar en el cielo No sé cómo de acá mi familia va a estar en el cielo No sé cómo de acá mi familia va a estar en el cielo No sé cómo de acá mi familia va a estar en el cielo ¡Gracias! Muchas gracias.